Muy buenas chicos y chicas, do you know the way, estamos aquí con Yu-Gi-Oh, GX, Spirit Caller, Duel Links iba a decir, que por cierto tengo un vídeo subido por ahí de Duel Links en Youtube y todavía no he puesto ni unas etiquetas, bueno no nos queda mucho más por hacer así que a dormir y a la academia, a la academia de Duelitos, por la mañana, me han dicho, me han pedido que ponga voces así que, buenos días Lizzy, vamos a las clases, es cierto, me han pedido que ponga voces Se ha vuelto un yonki el Jaiden Oye, ¿qué pasa señora? La calle está tan empinada No podemos dejarla así, vamos a ayudarla Lizzy Oh, muchas gracias ¿Cómo está sería esa coña pues? Gracias, vosotros sois tan amables Eh, no se preocupe por eso señora Llamadme Dorothy, cuando tengáis una oportunidad pasar por la tienda de las escuelas Oh, así que Dorothy trabaja en la tienda, eh Vale, iremos a visitarle pronto Dorothy Oye, yay, vamos a llegar tarde a las clases Y después de las clases, pues nada, pues a visitar a la abuelita A la yaya A la yaya Buena la voz esta Hola adelante, echas un vistazo y pones que encuentres un paquete de cartas que quieras Bienvenido Bueno, me la tiende un poco a sudar No, yo no de we Me la tiende a sudar un poco bastante porque, es decir, tengo todas las cartas Porque no creo que se borren, ¿no? Una vez que se activa el truco Y ahora, si no recuerdo mal, había que subir de nivel, ¿no? ¿Recordó? Ahora, que internet se me ha caído Ah, que maravilloso This is the way Madre mía, Natsu Tanaka Dicen que en la parte norte de la isla hay un monstruo Dicen que en la parte norte de la isla hay un monstruo Por eso vamos a tener un duelo de monstruos Exacto Para llorar juntos sobre el monstruo Claro Y así espantarlo A mí me ha salido Kato ¿El de los bichos? No, el de los bichos estás tú Ah, es verdad, el de los bichos soy yo El otro, que también es un inútil Bueno, pues empezamos con Héroe de Metal Sparkman Burtinatrix Bubble Man Blood Edge Fusión Milagrosa Y Forza del Espejo Nah ¿A qué? Pues invoco al Sparkman Y esas cosas ¿Al Sparkman? Al Sparkman Y a una carta boca abajo Madre mía, el remedio secreto del trasgo Te recuperas 600 puntos de vida Que te voy a quitar en nada Pero bueno Me ha usado la misma jugada a mí Y eso que es otro duelista Y ha usado la carta trampa Arriesgar La cual le he dado tres cartas Madre mía, Burtinatrix Vamos a atacar con Sparkman Por si acaso Ah, vale Bueno, es la aguja asesina Es un monstruo bastante difícil Como podéis apreciar Es muy fuerte Movimiento Ciudadano No me voy a poner a cantar Lo de Movimiento Ciudadano Porque si no Los suscriptores me pegan Ya te amenazaron a ti de muerte Movimiento Madre mía La polimerización En el turno 3 En mi turno 3, vaya Vale ¿Podemos hacer a la elementada Llama Wismar O a Tempest? A Tempest Que es el roto Creo que Tempest Creo, eh Vale, pues fusiona a Sparkman A Avian Y a Bubelman A Bubelman Y... Pues se fusiona Y... Voy a leer el elemento A Tempest ¿Qué hacía el afecto De este pavo? Eh... Tu carta para seleccionar Un monstruo Vale Manda una carta Exceptuando esta De tu campo Al cementerio Para seleccionar Un monstruo En tu campo Mientras esta carta Este boca arriba En el campo El monstruo seleccionado No es destruido Como resultado De una batalla ¿Se puede hacer Asimismo? Eh... No lo veo Vamos a probarlo Burtinatrix fuera Burtinatrix fuera Ala Tempest no puede Ser destruido Pero ahí no acaba la cosa Porque activo la fusión Milagrosa Invocar 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 otro Envocar otro Invocar otro Tempest Invocar otro Y... Pues Parman El avión Y el Buble man Ya es suficiente Con que pongas Las voces En los diálogos Como para que las pongas Encima también Los duels Pues nada, ya tengo dos Tempest aquí En el campo Buah, pero yo tengo al jinete Místico de 1300 de ataque Madre mía, Willy Madre mía Y él se atreve a utilizarme Una aguja asesina ¿Cómo puedo hacer Daño a un Bicho tan poderoso? No lo sé, sinceramente No sé cómo no te has muerto Porque ella se asesina y tú no Yo es que soy un héroe elemental Pero ella es que se asesina Es mi némesis Eso es Madre mía, encima me toca rascacielos Vale, venga Movimiento ciudadano Solo te sirve cuando Tu rival tiene más ataque que tú Si no, es una carta inútil Gusano de no sé qué electrónico ¿Qué hacía esa? Era una mierda de Te quitaba ataque Ahora en vez de 2800 Tengo 2300 Ahora eres una mierda Cualquier aguja asesina Podría acabar contigo No te asesinan Pues porque no quieren Claro, es que ¿Cómo es el tutorial? Madre mía Si tengo a Clayman A Clayman Destrózalos Estas rascacielos Yo voy a ganar ya en este turno Con Chiron El mago Madre mía Si es que no me ha hecho falta Ni incrementar en mil puntos El ataque Tío Y ahora con el jinete místico Madre mía Si he ganado y todo Somos los mejores El millor El millor es un mierda Es comparado conmigo Y sin comparar Madre mía Es que no se ha jugado A los duelos de monstruos A las cartas de niños Juegos de cartas No me acuerdo ahora Si hoy Ryo Takatou Del Slyfer Red Ya que estamos en el mismo dormitorio Sé que nos llevaremos muy bien Su frase es Si me alejo mucho de mi dormitorio Pierdo Eso es lo que dice cuando pierde Si Es verdad Si me alejo mucho de mi dormitorio Pierdo Y te enfrentas al lado del dormitorio Yo lo acabo de ganar Literalmente a medio metro Madre mía R Ni un monstruo Ni uno solo Para invocar Pero R justicia honesta Dos señales de héroe Una fuerza del espejo Y una espada de luz reveladora Pues yo He podido sancar A Deskanguro Mira No quiero que me quites Puntos de vida Así que venga Fuerza del espejo Y venga Termino mi turno Burak Magician Black Magician Car ¿Te imaginas? Barrea de polvo Hijo de puta ¿Qué hace eso? Algo inútil Los monstruos normales Boca arriba en el campo No se ven afectados Por las cartas mágicas De tu adversario Vaya Es una carta trampa Hostia pues la espada de luz reveladora Me sirve para más bien poco Ahora con esta carta Deskanguro Pártelo el pechito Madre mía Héroe elemental Iron Man Selecciono una carta De mi mano O sea De mi deck Y la agrego a mi mano Pues El héroe elemental Sparkman Mismamente Es como el más chido De todos Es el más machito Dices El más machito Es más machito Que Pues yo sacrifico Mi jinete Para invocar a mi Pegaso Adelante Seiya Acábalo Adelante Maximilion Pegasus Madre mía Yugi boy No me gusta nada El nombre japonés De Yowey Yowey Yonouchi Feísimo El de Tega Yonouchi Eh Ni de Mira voy a invocar A Purtinatrix Y voy a invocar Activar Justicia Honesta Mira Tus cartas Trampas Y mágicas Se van a la wea Y ya está Deck poco roto Para el principio No sé No sé A lo largo del juego Pero para el principio Esto no está roto Para nada Para nada Para nada Venga Ayrman Lo que me extraña Es que no haya ninguna fusión Con Ayrman Estaba pensando El otro día Meter al Neo Delfín Y a la fusión Del Realmente al Neo No creo que te compensen Que te compensen ¿Por? No sé No sé lo que hacen La verdad Teniendo en cuenta Que tendréis que quitar cartillas Y tal Pues no sé Sinceramente Yo no sé Nada Madre mía No me invoques a Mokey Mokey que igual me ganas Te ha ganado Ya está Te ha ganado Has perdido Buah El que me tocaba mucho La polla Era el puto Mars Malone O Mars Malone O como se llame El Immortal Ya bastante Asquito Lo bueno es que tengo Una fusión para ¿Cómo se dice? Para contrarrestarlo El Era elemental del trono gigante Pero es que ahora sí Aún así Era bastante asqueroso No Era elemental Iron Man ¿Por qué? Ya doy Yugi boy Me la has matado Ya que iba a perder Prefirió quitarte Aunque sea un poco De puntos Sí Me han quitado 600 Pues activo ¿Cómo se dice? La señal de héroe Y esas cosas Heroes Signal Pues yo ya Ganon Este Tú no Voy a invocar a Windheart ¿Qué me apetece? ¿A Windheart? Windheart Colafón salvaje Y ahora La espada Mira 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 Calculado Calculado Roba a Windheart Y tenía a Vladgeix En la mano Es que calculadísimo Ya está Ya sabéis chicos Hace trampas Ha hackeado el juego Confía el corazón De las trampas Digo De las cartas Confía en el corazón Que el corazón Del tatarabuelo No se pare En medio de la cena No sé Tío Sobre todo Porque no tengo tatarabuelo Bueno tengo Pero Ni lo he conocido Así que Madre mía En el pechito Le quedan 2600 Y le quito 2600 En el puto pechito Chaval Puntos extra Yo voy a pelear ahora Contra Nacho Tanaka Madre mía Contra mi archienemigo El que tiene la aguja asesina No pierdas Por favor Es demasiado poderoso Para mi Yo no puedo hacer nada Bonus exactamente a 0 LPS Y al lado de él También pierdes Hijoputa Que eres malo Madre mía Tanaka Otra vez Tanaka Increíble Increíble Mi rival Activa un campo Que me cheta a mí Es un genio Es un genio Ahora saco Mi desk Canguro Que es más poderoso Que nunca Coldo Turno 1 Wilherd Bloodhead Y polimenización Pues ya está Así Niños y niñas Es como se gana Un duelito Pues nada Está divertido El juego de las cartas Mira Como en la serie Como en la serie Gano en un turno Carta de trama Rascacielos Por si las moscas Y también por si las moscas Una señal de héroe Boca abajo La verdad que es el primer turno No puedo batallar No puedo No puedo Sabéis que es lo mejor De todos Niños y niñas Que este monstruito Tan bonito No se ve afectado Por cartas trampa Madre mía Otro Wilherd Pues ya estarías Para que lo fusiones Otra vez Toma que te ha quedado Una fusión por ahí suelta Parásito paracida O parásito parasitario Hijo puta Oh no Gusano aguja Me encantó Como le cagó Joey al A gusano No se llamaba en español Al hijo puta Este de los bichos Dijo Parásito Y la de Jerfried Caballero de hierro Wilfred O algo así ¿Cómo coño Al Weavile O algo así le llamaron Sí Madre mía Bubelman Venga adelante Bubelman Bubel Bubelman Rasputin Rasputin A la puta mierda Pinche Hopper Es Rasputin Pinche Hopper Pinche Pinche americano Pinche Trump Madre mía En Demon Hackers Memory Lo mejor es combatir Contra las putas Firewall Tío Los putos Muros El muro Eso sí que es un Movimiento naranja Naranjito Madre mía Es llamada de emergencia Es Chirón El mago De 2000 De ataque Cuatro estrellas Bubelman ¿Con quién se podía fusionar Aparte con Clayman? Clayman Burtinatrix Y creo que ya está Bueno En este juego Luego sé Que por ejemplo En el de 2000 O 2010 No estoy seguro Tenía más fusiones Activo Polimerización He subido A nivel 2 Y fusionar Babelman Y a Clayman Para invocar A la héroe Le he metado Hombre Bola Loco De 3000 De defensa Pero también tiene 1900 de ataque Así que hay que aprovecharlo Yo soy un héroe Que está en nivel 2 Soy el mejor De todo el dormitorio rojo Madre mía Dados de cráneo Te imaginas que me toca 3 Antes de ir Cuando acabe este duelo Ve al faro ¿Por? ¿Sigue la historia? Me parece que se le ha caído A Colbert La llamada A las mil maravillas Madre mía No solo tu internet Sino Sino Mi Mi emulador Ha empezado a dar bajones Ahí Como que no quiere la cosa Porque la música Ha empezado a ir más lento Joder Otra polimerización Tío Que no tengo monstruos Para fusionar Se solidariza conmigo Ya Madre mía Otro duelo ganado Por Willedge Otro duelo ganado Por Micolosal Verga También Quedarte al nivel 2 Como un héroe Estoy al nivel 2 Y ahora vete al Al farito Que no comento O sea Que no contesto Al momento que He abierto Administrador de tareas Porque Hay Programas Que me están Tocando los cojones Luego me toca Un montón La polla Que no puedas Desactivar a Cortano Tío Cortano Origin Que no sé Por qué está abierto ¿Ve? ¿Ve? El Warpapel. Madre mía, historia. Oye, o sea, eres ese... Eres ese estudiante nuevo, ¿verdad? ¿Cómo dijiste que te llamabas? No me veo los pechos, me llama. ¡Bastian, ¿dónde están mis pies? ¿Cómo le pongo la voz a Saint, tío? No lo sé. No le pongas voz, es demasiado guay para que tú le pongas voz. Nos vemos más tarde, Alexis. ¡Adiós! O sea, adiós, ¿vale? Madre mía, los ciberdoragones. Ahora es hora de irse a la cama, porque mañana hay que estudiar. Es hora de ir al colegio. Hasta el juego nos odia y nos obliga a ir. La buena es que si todo va bien dentro de dos años, como poco, yo voy a ir, pero a cobrar. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Subir de nivel? En principio sí. Creo que salen nuevos rivales donde el dormitorio amarillo. Dale a las montañitas de arriba. Bueno, ya da igual. Madre mía, Kato. Kato y su mayor enemigo es Perrou. Para seguir la historia hay que pelear con los de Ra amarillo, que salen allí. ¿Salía alguno de Ra amarillo? Sí, ahora sí. Después de este evento sí que salen. Y se llama América. Mira, primero, es llamada de emergencia. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a llamar al héroe elemental, Edgeman. ¿Cleyman? No, Edgeman. Sacrifico a mi rey del pantano para coger una polimerización con todo mi hermoso rabo. Utilizo la polimerización. Y E, mejor dicho, E invoke. Bueno, fusiono a Sparkman y a Clayman. Para invocar a mi héroe elemental del trueno gigante. Pero, como tengo la baraja de Jadien, la cosa no acaba de ir. Porque activo la fusión milagrosa. Sacándome el nepe. Y sacando. No, ese no, ese no, ese no. El de lao, el de lao. El de... Ahí está. El señor metralleta. Es mejor el otro, ¿no? Sí, pero este es el señor metralleta. Tienes que... Ahí está. Oh, los tienes que retirar del campo. No, espera. Si lo pasa ahora a defensa, ¿puedo atacar con su... Con su efecto? No estoy seguro. Vamos a probar. Lo pongo en defensa. ¡Eh! No tiene pinta. Y no obtive su efecto, que destruyes tu propio monstruo. Ya, ya, ya lo sé. No, destruyo el que tengo en la mano, creo que era. ¡Uy! Descarta una carta de tu mano, vale. Y bueno, termino. Goblin ladrón. ¡Oh, me quita 500 puntos! ¡Qué mono! ¡Cuidado! ¡Eres un ladrón! ¡Madre mía! ¡Adelante, bubelman! Bueno, voy a pasar a Rampard Blaster al ataque. Y pues el Rampard Blaster al ataque. ¡Pew, pew, 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 pew! ¡Pañum, pañum! Y bueno, y te quito vida. ¡Oh, vaya! Esos 500 que has robado no te han servido de nada. ¡Qué raro, ¿verdad? Un chispazo en el pecho, loco. Un chispazo en el pecho. Aquí en el pechito. ¡La parate de pechito, loco! ¡De pechito! Aquí, en el pechito. ¡Madre mía, un sabio de la fusión, si es que! ¡La voy a activar por si acaso! ¡No me falta una polimerización! ¡Sacrifico a esta! ¡Qué cojones! ¡Cortador del hacha del lobo! ¡Adiós, bubelman! ¡Y adelante, necrosade! ¡Necrosade, ¿qué hacía, por cierto? ¡Caraz! Entonces, ¿me tiene que poderse invocar? ¡Me tiene que invocar en los madres de este humano! ¡Un monstruo que incluye! ¡Hostia! ¡Pues me va a venir bien! ¡Necrosade, ataca, hijueputa! ¡Toma la bola de oscuridad! ¡Madre mía, madre mía! ¡Toma el Rampartoblasto! ¡Placa, placa, placa! ¡Madre mía, el trueno gigante! ¡No! El cieguito sabe jugar los héroes elementales ¿Por qué él es un héroe? ¡Joder, otra polimerización, tío! ¡Por si me hace falta, sabes! He dicho antes ¡Oh no, Samurai! ¡Sasuke! ¡Número 3! ¡Madre mía! ¿Cuántos hay? ¡Cuatro, no! Solo sé que mi portador de hacha lobo Mete mucho Y Chiron, el mago, mete más aún Y he ganado He derrotado a América Riota, tus puntos de vida Están pidiendo que América les salve Que les dé un poco de libertad No tienen libertad ni para ella No estoy en posición de entrar en azul No estás en posición de volver A tu puta residencia Vuelvete a rojo Soy el profesor Sartir El director de Ram Yellow Es un placer conocerte Y ya está, el hijo de puta se va ¿Ese no era el de los curris? Eh, sí Otra vez Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Si tienes preguntas sobre los duelos Has encontrado al hombre indicado Pero pelea conmigo Puto mongol Yo ya sé en un que consigo que pelea conmigo Eh, pelea más adosada la historia Ah, este sí El Beuregard De este, de los cojones Me la he encontrado yo también Gigante desbocado Está bien pinche pendejo Sí, ya no me acuerdo Quién eran los de Rayelo Este y el enano, ¿no? No, el enano sale, pero Sale un... Bueno, creo que sí hay que ganar a esos Y también sale un tal América Madre mía Fusión futura A ver, ¿a quién me pillo? De la fusión futura Eh, pilla Al mejor Claramente Este Sí Vamos, jinete Borse Borseale la cara Bueno, pues se ha sido un Babelman Burtinatrix Avian Y Clayman A cementerio Y de momento Pues... Un Ironman Por aquí Es que eso Es que eso no es todo Hijo de mi vida Bueno, activo perfecto Tengo ahí un Neos y una Burtinatrix Oye, me faltan los Avian Tío, aquí está Pues voy a coger un Avian Un avión Y... Pues polinización Y... Pues llama a Wisman Y... Yo también lo... Yo también lo llamaría Y ya está Llama a Wisman ¿Utilizo la fusión futura? O sea, la fusión milagrosa o no? Hombre ¿Y a quién llamo? Eh... Pues al más bonito que haya O sea... A bola loca A bola loca, tío Tío, son bola loca Pues a bola loca Pero no se anula lo de... La... La fusión futura No Que yo sepa, no Bueno Y si se anula, pues mira Es un experimento social Eso es Y si se anula Lo vamos a comprobar ahora Pues no, no se anula Sigue estando ahí La... La... La carta de fusión futura Vamos a atacar Con llama a Wisman Germen gigante Cuidado Es un Germen No, mira Tío, tengo el efecto especial De mi carta Toma A mí también me ha sacado A Germen ¿Qué me hacía? Oh, 500 Y me saca otro Germen ¿Otros dos Germenes? No pasa nada Tú pierdes... Tú pierdes otros mil ¡Hombre, bola loco! Quítale 900 puntos de ataque Hostia, qué dolor en los huevos ¿No? El Germen Sí Es una carta de mierda Pero toca cojones un rato Joder, es que en un turno Me ha quitado 1500 de vida El cabrón Y con esto... El orco gigante Megamorfo Buah Te va... Te va a meter Una toña en el pecho ¿Pero una toña? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué última que va a soltar! ¡Hijo de puta! Meno mal que me lo voy a cargar en nada Ah, bueno, no pasa nada Tengo otra fusión milagrosa No, si está en defensa ¿Puedes acabar ya el duelo, creo? No, todavía no Pues mira, otro héroe de la llama Wisman Y ya está Yo ya he ganado al señorito este 87 de experiencia Da más que los rojos Por lo menos Claro, no es un sucio comunista A ver, ¿qué te pensabas? Eres bueno No me extraña que estés intentando convertirte en un duelista Ya soy un duelista El mejor de mi comunidad A mí sí Me encontró al enano Al Brier Madre mía Esos 2200 como han picado, ¿verdad? Ve a Uregar Ah Mira el que sonrisa tiene Más diabolica Ala, venga A la puta mierda Puto oso En el turno 4 me lo he cargado, tío Si es que A ver Cuando sacas 4 fusiones seguidas En un turno Pues igual influye Igual sí, ¿no? Igual sí No me hagas mucho caso Pero igual sí Vamos Adelante Canón dormitorio de chicas azul Madre mía Ve a Uregar Estabas ahí espiando Intentando espiar a las mujeres Como es así pequeñito y tal Pues esconde Claro Hombre, es pequeñito Si lo comparamos con por ejemplo Sion El de League of Legends Madre mía Ah El dragón lanza Mató a mi hombre caballo Bueno pues Rascacielos Y eso Y eso En el segundo lugar Llamada de emergencia Por si acaso Y vamos a Coger un Clayman Bocamos al jinete Borse Y nos cargamos Al pajarillo El jinete Borse me gustaba Bastante La verdad Y monstruo en defensa Que es El Clayman Obviamente Clayman Adelante Hombre de arcilla Vaya Vaya Intenta matarme A matar A un hombre Hecho de Barro, piedra Y todo eso Con una hormiga Pero No viste El poder de su hormiga Perdida simultánea What the fuck Ah vale Pues nada Pues polimerización Mi buey de batalla Ha matado a su buey de batalla Enfurecido Y se Se ha bugueado la animación Y ha salido como Que mi buey de batalla Ha estado en defensa Cuando atacado Porque el suyo Estaba en defensa Que guay Que bien no Toma El Rampar Blatter Rampar Blatter Fúndele A misilacos Blaga 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 En el pechito Loco Madre mía Y tu pechito No es pequeño Precisamente Cabrón Voy a sacar A mi arma secreta El guerrero castor Huracán especial No No Han bodido con mi guerrero castor Porque guerrero castor Eras tan joven Bueno pues nada Fusión milagrosa O sea Quiero decir Quiero decir Si soy el mejor Pues soy el mejor Que me lo matas Pues no pasa nada Te saco Aparte de mi rabo Te saco Una fusión milagrosa Y recupero Rampar Blaster Es otro Rampar Blaster Pero 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 Mola igual Este Es más profesional Claro Ojo Tengo la polimerización Y voy a sacar Al jinete rabioso Ah bien Es El héroe Del mañana Pero hoy Ahí está El futuro soy loco Hostia Tenía que haber invocado A Burtinatrix Igual no Igual sí Bueno ya Igual Primero atacamos Con el guerrero castor Porque Es muy poderoso Con sus 1200 de ataque Escucha Este Este Es el sonido Que hacen los campeones Cuando ganan Madre mía Como me ha matado Como me ha matado El soldado Gigante de piedra Hasta los Sleeve Red Me derrotan El poder Del patriarcado Es que seguramente Joder Putos Putos Machistas Opresores Arruinaron El machismo Ya empezamos Con los putos Mierdas Estos Los germenes De los huevos A ver Por lo menos No durará mucho Porque el siguiente Salen un ataque Y te lo cargas Sí Eso sí Rampablast Utiliza los lanzamisiles De tu brazo Pajero Ya se hizo de noche Para mí Hay que guardar Y ir a dormir Pero has ochado Menos 20 Hablo del juego Pero también Me tengo que ir Dentro de poco Ya, ya, ya Por eso Por eso digo Yo también puedo Hacer un combate más Sí, combate Será Sí, Breer Tendré dolor Con un novel Slipher Red Pero no con novel Blux Las odio Ah, solo odias A las mujeres No puto enano Machista Claro Claro Las odias Porque no las puedes Dar con tu Lanza perforante Que se llama Tu deck Qué manga soy ¿Dónde está Polimerización? ¿Qué pasó Con la jugada De 8 fusiones En un turno? Ya te digo A ver ¿Dónde está Mi puta Polimerización? A ver Que yo la vea Entrando en el menú Ordenador ¿Puedes tener Un duelo local? ¿Duelo wifi? ¿Este juego Tiene wifi? Sí Voy a echar un Duelo wifi Yo no puedo Estoy en el emulador Ah, es cierto Yo no puedo Porque no la tengo Conectada a wifi Buah Pues me voy a meter En el menú Amigo Para ver Como no tengo Amigos Puto Gasel Eh, fuera coñas Igual me gana El hijo puta Este Buah Sería muy penoso ¿Eh? Nah Si tengo una señal De héroe Se me había olvidado Completamente Slug No pasa nada Aquí tengo a Clayman Que va a resistir Como un campeón Vale 2.000 de defensa A chuparla Goblin robando ¿Qué hostia hace eso? ¿Qué haces que un monstruo En tu campo De batalla En fija daño De batalla Vale Y puedes invocar Al héroe Elemental Trueno Gigante ¿Por qué? Ah, vale Que también cuenta Los de mi Vale Claro Los de mi campo Pues a ver El héroe Elemental Trueno Gigante A chuparla Por ahí Ahora me va A comer La polla Yeah Sí, ¿no? Sí Sí Activo Descarta Voy a descartar A Necrosade Adiós Invoca Al héroe elemental Jordi Wilde What? Ah, claro Es verdad Y eso ha sido Invocación especial, ¿no? No No Invocación normal Ruinito loco Le acabo de quitar Le voy a quitar 5.000 en un No, 5.000 no 4.900 en un solo turno Yeah Estoy poco roto Eso ha sido gracias A Necrosade Ahora invoca Ser el héroe elemental Jordi Wilde Y ganas con él Porque es Jordi Wilde No puedo activar su efecto No, solo contra monstruos Boca arriba Ah Yoyos Ah, no Sí puedo Pero cuando tengo No No, contra Porque se activa solo contra tu monstruo Espera, por si acaso Sí, boca arriba Vale, ¿cómo le doy para carcelar? Eh, a la B Ahí está La descripción de esta carta Del alligator este de los cojones En el Digimon O sea, Digimon Yu-Gi-Oh! Duel Links Es graciosa ¿Qué dice? Eh Dice una parida Una parida importante Espera, a ver si La voy a buscar La voy a buscar La voy a buscar porque Porque lo desbloqueas con Yo no Uchi ¿Yo no Uchi? Yo no Uchi Pero tú sí Uchi Pero tú sí Uchi Uchiha Uchiha Sasuki 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 Uchiha Es el momento De guardar la partida Y el de recortar Viejos momentos A ver Vale, que sí He recibido oro Una carta Espada del asentamiento profundo Seleccionar cartas del cielo O ticket R Ticket R De rarito De Silver Chan Ajá Eh Que sí Que me da igual Que te calle con las notificaciones A ver Eh Este Joey Oye Este lagarto Poderoso Puede golpear tan fuerte Con su espada Que rompe la barrera El sonido Buah Te lo juro La hice cuando tenía Siete años Oye Sí Vamos a guardar partidita Y Por la oreita que es Por desgracia para mí Se acabó la diversión Así que Vamos a cortar Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos En nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguimos en las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Que sí Que te calles Puto juego Ese es el Ser felices El sí Que te calles El ser felices Adiós Pff 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 Pff